La iglesia norteamericana de Satanás quiere levantar un monumento al coludo. Juan Andrés Afalte, con los detalles. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En Oklahoma, donde hay un Capitolio ahí, fíjense que existe hasta ahora un monumento en honor a los Diem Mandamientos, el decálogo, las tablas de la ley que Moisés bajó, escrito por la mano de Dios, ni más ni menos, del monte Siné. Excelente amigo mío. Pues bien, la iglesia satanista dijo para compensar, para equilibrar esto, porque nuestro Dios no tiene la debida representación. Obviamente quiere hacer exactamente lo que está viendo en pantalla. Quiere pedir el permiso que creo que ya se lo dieron, donde el chivo, ¿no es cierto?, el macho cabrío, con niños que se le acercan felices de estar adorando a Satán con el pentagrama en la cabeza, que al lado de donde están las tablas de Dios, colocar este estatus y parece que le dio un permiso. ¡Para la patada! ¡Para la cagada con esto! Pero ¿cómo no evitar la imagen de los niños al lado del diablo? Porque yo encuentro que está bien, ya, ten a tu diablo, pero estás adorando algo que a propósito es malo, estás adorando algo oscuro y no meten a un niño al medio. Es que es loco, fíjate que los satanistas no piensan que Dios es malo, piensan que Dios está más de parte del ser humano que Dios, que juega con tentaciones, que te castiga. El diablo, sin embargo, te preeme y quiere que para la paciencia bien. Es más comprensivo. Es más comprensivo. Y mata a menos gente en la Biblia. Y ya lo probamos. Atención, está quedando la patada en Oklahoma, ¿Qué es lo que pasa con este monumento edificado al cola de flecha? Atención. El grupo, conocido como el templo satanico, se anunció su diseño de la patada en el mes de la patada de flecha, celebrando Satanismo en la caja de la Oklahoma State Capitol. Según el grupo, el estatuto podría tener, un propósito funcional como un cair, donde las personas de todas las edades pueden sit en la lap de Satan para inspiración y contemplación. It would also sport a large pentagram and likenesses of two smiling children on either side of the satanic figure. But quoted by Metro, the group spokesman says it would be in good taste with community standards. The idea for the statue was first floated last month when the group applied to erect the monument. Y, bueno, es un gusto, maestro, pero eso es bien dudoso. Sí, es que fíjate que hay que entender, y insisto con esto, si bien, digamos, genera un montón de polémica, aquellos que siguen la senda de Satan como iglesia, no es que anden matando personas, negan sacrificios, sino que simplemente se entregan como a placeres mundanos y que piensan de que Dios es como un padre prohibitivo de todas estas cosas. Y castigador. Y castigador, en cambio, este es un Dios más permisivo. Y que obviamente por eso lo adoran, y por eso lo colocan niños a la... ¿Y si no me parece malo hacer una estatua, no? A mí también me va a preguntar, porque si hay una de Dios, ¿por qué no hay una del diablo sin eso? Se crea en la Biblia. Es que por lo bajo, igual es polémico, porque igual es, digamos... Es polémico, pero no es malo. Además que Estados Unidos ya se ha convertido en un país donde no se ha hablado de religión en los colegios, donde no se tira para una ni otra parte. Entonces se justifica que tengan los dos. ¿Hay un monumento al colombo en el mundo? Sí, es que aquí viene lo complicado. ¿Por qué mucha gente se opone, primero, porque es una estatua en nombre de Satanás, pero también dicen que esto podría traer una maldición y castigo divino? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que ocurre con el monumento al traforo en Frejus? Ubicación Turín, Italia, que se inauguró en el año 1800. Se le escultó, fue Barceló, aquí lo tengo, Conte, policera de Vigilio. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Podemos ver la estatua en sí, que está en plena calle y que dicen que esto ha traído una cantidad de maldiciones, no solo aquellos que la construyeron, sino que aquellos que viven cerca. Y todo porque obviamente está el cole Flecha, arriba el ángel caído y abajo como personas que están desde el infierno, desde el averno, tratando de escabar para salvarse y que el diablo le dice, ja, 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 este es tu castigo eterno y de aquí no sales. ¿Pero cómo qué tipo de cosas? Sí, un punto turístico. Exactamente, porque sabés que no es que no hay un monumento dedicado, digamos, a Belzebú o a Lucifer. Y le rinden culto. Le rinden culto a algunos, pero fue una broma medio en serio. Hay grupos satanistas de Romno Ruego que les gustan estas cosas. Pero en general, las personas de esta locación, fíjate que ellos creen a pie juntillas, que tener ese monumento ahí, que muchas veces han pedido que lo quiten, ha traído maldición a sus fabricantes y a sus alrededores. ¿Qué le ha pasado? Como esta cosa. Atención. Torino da siempre es considerada cittá magica y de las dos animes, cittá del bien y del mal, para los esoteristas el punto de encuentro de las líneas sincronicas del retículo magnético que avolge la tierra. Y por quien nos crea, insieme a León y Praga es uno de los tres vertices del Triángulo de la Magía Bianca. Pero al mismo tiempo, con Londres y San Francisco, y también a los vertices del Triángulo de la Magía Nera y una testimonianza de su vocación diabolica es propio en pieza estatuto, ni tampoco nascida en la fontana. El monumento recuerda las 48 vítimas entre los 4.000 operarios que trabajaron allo scavo del traforo ferroviario del Freyus, inaugurado en 1871. Bueno, de hecho, fíjate que estoy ubicado geográficamente en un punto de conexión esoterica, al paralelo con el 34, que tiene que ver con otro monumento de carácter medio, ¿cómo se dice? Eso es más grave ya. Pagano. Entonces, al parecer, esto es todo parte de una gran mente que quiso dejar puntos de interés en relación a lo que nosotros entendemos como el lado oscuro de la fuerza. Exactamente, muy bien. Lo elegido de que en un país que es altamente católico como Italia, se permita un monumento a Satanás. No te equivocas, pero sin embargo, esa localidad donde está erigida esa estatua, fíjate que es una especie de salamanca de Italia, donde se practica mucha magia blanca, pero también negra, roja y de otros colores. Y pareciera que a Satanás le gustan más bien los lugares alejados y el campo, porque siempre los cuencitos dicen, oye, se parece el diablo por aquí. Y eso no pasa en la ciudad, en el campo. Exactamente, hay varias tradiciones e historias que en Chile se salta de un cerro al otro, que por eso acá pusieron una cruz, ¿cierto? Saliendo aquí, obviamente, de la región metropolitana. Pero no es el único. Esta vez nos vamos a España. Esto es conocido como el ángel exterminador. Atención, que esto, digamos, es mucho más ambiguo respecto si tiene que ver con diablo o con un ángel protector de parte de Dios. Ubicación, en comillas, España, inaugurada en el año 1894, del escultor Joseph Limona. ¿Qué es lo que sucede? Que, mire, ahí está. ¿Por qué el ángel exterminador? Sí, es un ángel, pero supuestamente que actúa como de una actitud media canalla, la verdad, porque él está colocado ahí con la única intención de aquellos pecadores que han recibido cristiana sepultura en ese cementerio. Él se encarga de que por ningún motivo vayan a escapar de las garras del infierno y ascender, ya sea por arrepentimiento o por purificación. Que no puedan descansar en paz. Que no puedan descansar en paz, que no puedan ascender al cielo. Ah, pero qué cruel. Es súper cruel, pero sin embargo, algunos obviamente consideran de que es un ángel, sin embargo, que sirve a Satanás para que nadie se le arranque desde el infierno. ¿Tenemos más monumentos a Satanás? Bueno, hay algunos que son aún más impresionantes, porque una de las estatuas de Satanás se encuentra en un pueblo que dicen que él sirve como de rey protector para el secreto mejor guardado de la Iglesia Católica y que tiene que ver con la descendencia de Jesús. ¿Y quién mejor para proteger eso que el mismísimo Satanás? Todo eso a la vuelta de esta pausa comercial. Lanzamos en Así Somos y quedó la pregunta planteada. ¿Hay más monumentos en el mundo, maestro? Hay dos bastante importantes. Nos vamos, por favor, con la ficha a España. ¿Por qué esto parece que no tiene ninguna casualidad a su alrededor? Se llama el Monumento del Ángel Caído, ubicación en Madrid de España, inaugurado en el año 1813. Los escultores Ricardo Beliver y Francisco Jareño. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Por favor, si puedo mirar la imagen de esta estatua. Les cuento de inmediato que tiene unas dimensiones de 10 metros de largo, 10 de ancho y 7 de alto. Tiene las alas desplegadas del Ángel Caído, todo lo entendemos, Lucifer. Se contorsiona y atención, que topográficamente la altura de este ángel está a 666 metros de la altura del mar. O sea, el número de la venta. Es un detalle, digamos, que obviamente no es casual. Tenemos, obviamente, las nociones de por qué fue dibujado, luego construido, edificado y hoy día es una de las máximas atracciones que para algunos también implica cierta maldición. La estatua muestra la caída de Lucifer, el más brillante del cielo. Tuvieron que pasar unos 10 años desde su creación para que finalmente la situaran aquí, en el Parque del Retiro. La gente se sentía intimidada por una escultura que representaba al diablo. E incluso hoy, más de 100 años después, algunas personas continúan sintiéndose incómodas ante su presencia, mientras que otras quedan fascinadas por ella. Por supuesto, y en la Puerta del Sol tenía que estar también el ángel caído. No es de las estatuas que más me gustan. Me gusta porque precisamente es la única estatua dedicada al demonio que existe en el mundo. Estando cerca de la estatua sentía algo. Me estremecía pensar que se encontraba a 666 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, en la época en la que se construyó, no se podía calcular esas medidas con tal precisión. ¿Podría ser casualidad? Si en el momento de su creación no podía ser calculado hasta dónde iba a llegar, ¿fue casualidad o fue inspiración demoníaca? ¿O fue obra del Coludo? ¿O fue obra del Cole Flecha? Bueno, nunca lo vamos a ver. Es una bonita estructura de todas maneras. Hay que decirlo. Y tiene que ser así porque entendemos que como la misma Biblia lo consigna, Lucifer era de todos los ángeles, el más hermoso, el más bello, así que no es una criatura de forma. ¿Por qué? Bueno, mucha atención que esto sí queda para temas y no pretendo revolver en la iglesia católica, pero esto tiene que ver con el diablo que está en Rennes-le-Château, que esto es, obviamente, en un pueblo en Francia, ubicado en el mismo lugar de donde tiene su nombre, estado con la figura del diablo, atención, porque esto sí que es reinteresante, sosteniendo una pila de agua bendita donde la gente saca y se persigna y sobre ella un grupo de cuatro ángeles. Aquí vienen los géneros porque fíjate que en medio de este pueblo, bastante humilde por lo demás, y lo estamos viendo, existe como dándote la bienvenida este diablo sosteniendo esta pila de agua bendita con los ángeles que mencionábamos. Este sí tiene una imagen diabólica convencional. Absolutamente, sí. ¿Y con colores? ¿Y sabes por qué? Porque supuestamente, y aquí viene que esto está cargado de misterio, que el hombre, nadie sabe de dónde sacó todo el dinero para construir esta tremenda edificación que es casi como en un pueblo relativamente, no, bien humilde la verdad, es como chantar la casa de Pinochet de lo curro ahí. O sea, es tremendamente lujoso con este diablo. Dicen que el hombre a cargo, ¿cierto?, de esta edificación supo, tenía los secretos completamente, irrefutablemente probados de la descendencia de Cristo que tuvo familia. La iglesia católica pagó con su silencio, ¿cierto?, le pagó el silencio con todo en la plata que él les pidió para obviamente creer esta iglesia y donde esos pergaminos, donde todos explican que Dios, perdón, el hijo de Dios, Jesús, tuvo hijos y tuvo una descendencia hasta el día de hoy, están guardados por este diablo estos pergaminos resguardados por esta estatua para que nunca nadie se entere de aquello. Ahí está uno de los pergaminos supuestamente. ¿Es la iglesia que aparece en la película? Yo creo que está mencionada por lo menos en la película, yo creo que sí, pero claramente es de lo que se habla Dan Brown en sus novelas. Me parece bien. Bueno, ahí están los pergaminos. ¿Cómo si son, si saben dónde está esta información tan valiosa, no van a saquear esa casa y no, no lo matan a él y roban? Bueno, podría sacar también la biblioteca del Vaticano, pero obviamente yo creo que está mejor protegida que otra cosa. Finalmente, este diablo, vamos a ver imágenes de la entrada de la iglesia, fíjense, digamos, lo fastuoso que es esto, en donde obviamente existe una inscripción en latín que dice Terribilis es locusiste, este lugar es terrible, cita extraída, por supuesto, del Génesis. Si no hable así, soy de asusto. ¿Por qué? Pero si estoy citándolo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que finalmente, si bien como dice la leyenda, si uno va turisteando este lugar, te lo cuentan derechamente. Claro. Aquí hay un hombre que descubrió el mejor secreto guardado de la iglesia católica, lo que jamás debe saberse, y este diablo tiene la misión de guardar, resguardar estos pergaminos y que por eso está atrapado entre la iglesia, pero él, digamos, es el sumo protector de este terrible secreto que la iglesia católica jamás se atrevería a confesar. Ahí habían algunos estatuas demoníacas, algunas monoteras. ¡Ay, Jesús! Muchas gracias.